Música Permanece Jesús Busquen de Jesucristo porque Cristo salga y salga Y para Él, por Él, con Él, sólo a Él, aquí y en cualquier lugar Y expanden todo ese remedio Hoy queremos ver una generación de jóvenes que entreguen su vida al Señor Gloria al nombre del Señor Jesús Hoy es una hermosa mañana porque es una mañana de ayuno, de oración y de clamor nacional e internacional Estoy muy contento de este día y poder estar aquí en un momento tan agradable como es orar Que con de nuevo hable de Cristo como debo de hablar En Haití se vive un estado de completa anarquía de ingobernabilidad Hay bandas que se han tomado prácticamente el control de todo el país Puerto Príncipe, que es la capital, vive en una constante zozobra 17 misioneros de diferentes denominaciones han sido secuestrados Fueron a secuestrar a nuestro misionero Un hermano que estaba en la calle Se dio cuenta, entró y tuvieron que esconderlo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!